Ay, ay, dame tu cosita Muévete, muévete Muévete Dame tu cosita 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 Dame la carrera, mamacita, mule, pule, rip Nueve la carrera, mamacita, mueve, mueve Dame tu cosita 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 Ella no es montera, tu cartera llena. Tu le pare a la torecito tu tipo, suena monta, tonta, tonta, tonta. Y to' tonta, 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 tonta. Tu le pare a la torecito tu tipo, suena monta, tonta, 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 tonta. Mala yo soy el final, dice la novela, ella no quiere bien, no importa cómo sea, no importa dónde sea, yo me mando a la copa, que me le meto, piso y menea, 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 me mando pa' la puta, dale sube, menea, menea, me mando a matar con una mujer, llámame con buena. Kayaha… Vengaba… 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 Mamá Juana, mamá Juana, mamá Juana Mami, a mí me gusta tu descendencia entera Mami, a mí me gusta tu descendencia entera Mami, a mí me gusta tu descendencia entera Mamá Juana, mamá Juana, mamá Juana Mami, a mí me gusta tu descendencia entera 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 El directo hay party, todo el mundo es pre-party. Estamos flow, Rastafari, está perfecto ese party. Mamito, estás bien salvaje y yo que estoy de safari. DJ, no le bajes, pongan la de Terwegerati. Ese culo de tequilate, se te notan los pilates. Con tu ganas o yo gano, no lo dejamos un empate. En mi casa se remate. Nos fuimos low-key, callao' sin dar detalle. La gente ya se dio cuenta que montamos la disco en la calle. Y esto es... Antin a D-game show, en la D-game show. 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 Quiero escuchar a todo el mundo Sícame toda la banda con las manos en el aire Sícame toda la banda con las manos en el aire Sícame toda la banda con las manos Sícame toda la banda con las manos Sícame toda la banda con las manos en el aire Sícame toda la banda con las manos Sícame toda la banda con las manos DJ suelo, 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 la música me encanta DJ suelo, 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 la música me encanta DJ suelo, 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 la música me encanta No me busques que te estimo que la naca que la naca que hace Ram, pam, 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 Psalm No me busques que a ti no queda nada, nada de nada DJ suelo, suelo, esa música me encanta DJ suelo, 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 porque ya cambia DJ suelo, 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 suelo... Por la gente llora, llora, todo el mundo se siente en el raso Mételo el pasito, metelo el pasito Mételo el pasito, metelo el pasito Mételo el pasito, metelo el pasito Mételo el pasito Mételo el pasito, metelo el pasito Cállate y lí, exortilí Uno, uno, uno Mételo el pasito, metelo el pasito Mételo el pasito Mételo el pasito Mételo el pasito, metelo 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 el pasito La cumbia cumbia chola, cumbia chola, chola es Es un ritmo tan bueno que debes saber bailar La cumbia cumbia chola, cumbia chola, chola es Es un ritmo tan bueno que debes saber bailar Música Yo tengo una nena, yo tengo una nena, yo tengo una nena que baila bonito, yo tengo una nena, yo tengo una nena que baila bonito Música 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 Música